Música 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 ¿Dónde? ¿Está abierto? Música Música ¿Dónde? ¿Dónde? Música 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 Los diablitos o los chivatitos ¿Cómo se llaman? Es que traen bandas Profe Aquileo ¿Quién puede ayudar? Toca su danza Ayúdenlos ahí Poniendo atención de favor Ustedes Hugo Ustedes 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 ¡Gracias! 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 Y como no darle la bienvenida a Tlamajalcingo del Monte Siempre con grandes sorpresas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy llevamos seis años consecutivos y esperemos que autoridades municipales, civiles y también las colonias diferentes de Zapotitlán Tablas, así también como a las diferentes familias, nos vayan sumando, nos vayan sumando para ser estos más grandes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.